Música Primero perdonadme por la mierda de calidad de los vídeos del día de hoy y también por la poca variedad que tengo porque la mayoría de estos vídeos no son del día de hoy son de otros días pero se reflejan en lo que he hecho hoy entonces los he utilizado porque no he tenido tiempo de una puta mierda, ahora os contaré Como podéis presenciar he vuelto a editar en el móvil, empecé editando en el ordenador creo que a partir del día 8 creo y ahora he vuelto al móvil porque el ordenador está ocupado porque también van a hacer tareas y sabes no es plan desalojar a todo el mundo y hoy es un día muy complicado, muy complicado El único clip que ha sido verdaderamente grabado hoy ha sido el de la intro que habéis visto de las flexiones con palmada y como habéis visto ha sido súper a lo cutre porque bueno voy a empezar desde el principio El día de clase bien dentro de lo que cabe, dentro de que es jueves estoy ya cansado jefe y bueno es un puto agobio ir a clase dentro de lo que cabe no ha estado tan mal contando, partiendo de esa base, contando con todo eso porque bueno el instituto siempre es estresante pero bueno mediocre, vamos a dejarlo ahí pero luego por la tarde ya ha venido lo peor porque tenía psicóloga, hoy no ha dormido las 8 horas diarias entonces voy a tener que dormir ahora antes de irme a dormir lo cual es un poco paradójico pero para respetar las reglas del reto hay que hacerlo así ha habido una cosa que se me ha olvidado comentar pero bueno en el momento en que me estaban llevando a escalada estaba yo merendando con cosas que habían comprado y me he tomado un zumo que menos mal que era sin azúcar pero yo no lo sabía, tenía que irme a la psicóloga entonces yo conmigo a toda hostia porque además el buzo ya pasaba más tarde me da hostia en la cara porque he dicho mierda y ya tenía miedo de que como iba muy petao voy a morir y bueno después gracias a Dios no las reglas dicen que no puedo tomar zumos azucarados pero este era sin azúcar, es verdad que tenía sus edulcorantes y sus cítricos artificiales y esas mierdas pero es como el límite al que puedo llegar en este reto, no lo he perdido pero casi pero la manera en la que tenía el ano de cerrado en ese momento fue increíble, todo esto que voy a contar ahora lo he intentado hacer yo por mi cuenta sin depender de nadie, con los buses pero es que ponía que iba a tener que coger, iba a tener que trasladarme en cuatro buses e iba a tardar alrededor de dos horas y digo si, una mierda, entonces bueno he pedido ayuda a mis padres y ellos son los que lo han hecho posible porque bueno y lo tenían jodido para llevarme a escalada entonces de la psicóloga me han recogido y me han llevado al pueblo donde tengo el instituto, que mi madre que tenía el otro coche se ha desviado para ir a hacer la compra allí para poder recogerme y llevarme bastantes horas antes a escalada porque no había otro momento en el que me podían llevar, entonces he estado callejeando por ahí, que ha sido cuando me he metido en un parking y he grabado el vídeo de las flexiones y eso, callejeando por ahí subiéndome a mierdas por las calles de Móstoles, ahí bastante chill y luego he ido a clase de escalada, entonces bueno no he tenido tiempo a hacer nada porque en la calle como entenderéis todavía no había completado el día, entonces no iba a grabar el vídeo entonces porque todavía el día no estaba completo y quiero grabar el vídeo por la noche porque es cuando ya me ha pasado todo y cuando ya puedo opinar sobre todo lo que ha pasado en el día y además que parezco un poco subnormal hablando yo solo y en medio de la calle con los ruidos que hay de fondo y tal pues no iba a salir bien, entonces no he tenido tiempo de grabar esto en otro momento y lo malo que ahí tirado en medio de la calle, tampoco se puede elaborar ningún proyecto serio por las razones que he mencionado antes hoy han pasado muchas cosas pero realmente ninguna destaca porque ha sido pues eso la rutina que conté el jueves anterior que no sé qué día fue el día 4 creo, pues ha pasado básicamente lo mismo, solo que otro día más y con sus pequeños cambios pero nada relevante, pero lo único que sí que quiero comentar que creo que pasó por lo que intenté trepar ayer creo que al bajarme tenía que saltar desde muy alto y me empecé a hacer daño sin darme cuenta en las piernas qué pasa que hoy cuando me he levantado tío y durante todo el día como me he librado del dolor de muela parece ser que el karma quería tocarme los huevos de otra manera, entonces he tenido durante todo el día un dolor increíble en la pierna y he tenido que estirar el cuádriceps ha sido en el cuádriceps, bueno también en parte los gemelos, la pierna entera pero el cuádriceps sobre todo estirarlo como 5 veces durante todo el día y porque no tenía tiempo para más porque ha sido una verdadera barbaridad, así que eso ha sido el día 11, nos vemos mañana el día 12 chavales y no tengo nada más que comentar, chao